La Zagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural emprenderán acciones para la modernización sustentable de la agricultura tradicional más agropuebla, cuya finalidad será aumentar la producción nacional de maíz entre 5 y 9 millones de toneladas, así como semillas equivalentes a los 13 millones de toneladas. De que se tienen que modificar las técnicas de cultivo para lograr dos cosas, aumentar el rendimiento por hectárea y por otro lado que las plantas sean más resistentes a las contingencias climatológicas. Con esta técnica yo te diría que es básicamente lo que llamamos Valles Altos, que es toda la zona no solamente de Puebla sino Tlaxcala también, todo lo que rodea Tlaxcala. Más o menos en nuestro caso estaremos hablando alrededor de 60 municipios, los principales. Sin embargo, pues es un esquema que queremos que se extienda lo más que se pueda al resto del estado. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.